Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirá las pasiones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirá las pasiones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En tu presencia En tu presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y mi amor se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Amén, aleluya, los hechos libres Aleluya